Bogotá se prepara para recibir uno de los eventos culturales más esperados del año, el Festival Jazz al Parque 2023. La cita será este 9 y 10 de septiembre en el Parque El Country, lugar que se convertirá en el escenario principal de grandes artistas, como Jojo Mayer, que llega desde Suiza con su cuarteto de electrónica en vivo y la cuota nacional. Estará a cargo de Puerto Candelaria de Medellín, ganadora de Latin Grammy en el 2019. Los invitamos a vivir la experiencia de jazz. En esta edición número 26 tendremos diálogos interculturales, Latinoamérica en el foco, voces femeninas y una gran apuesta del jazz emergente desde la academia. En esta versión, el festival contará con la participación de destacadas voces femeninas, entre las que está Rita Palles, trombonista y cantante catalana, y la bogotana Brina Cuoya. Además, como parte de la experiencia Jazz al Parque 2023, tendrá clases magistrales, talleres, conversatorios, charlas y conferencias. Toda la información se podrá consultar a través de la página web www.jazzalparque.gov.co Los invitamos al Parque Country el 9 y el 10 de septiembre a disfrutar de este encuentro y esta creación en vivo, no solamente desde la interpretación, sino de encuentro desde los países, desde los grandes maestros y con nuevas apuestas del talento joven. Jazz al Parque, un evento que no solo celebra la música, sino también la cultura de los bogotanos. Un festival que promete dejar huella y hacer vibrar el corazón de los capitalinos, con la esencia única y los sonidos envolventes que tiene el jazz.